Mediante brigadas extramurales, la empresa del estado Pasto Salud S viene adelantando tamizajes a trabajadores de las plazas de mercado y población venezolana. Esto con el fin de tener un cerco epidemiológico del coronavirus y evitar la propagación de la pandemia. Estamos realizando tamizajes en la parte del mercado, en donde nosotros realizamos la toma de temperatura a todos los usuarios y lo mismo a vendedores ambulantes, personas que trabajan dentro del mercado y las personas que ingresan. Se estaba tomando la temperatura y realizando el tamizaje con una serie de preguntas. Las preguntas son si el usuario de pronto había estado en contacto con pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID, si habían viajado en los últimos días, si habían llegado a presentar los siguientes síntomas, que son dolor de cabeza, de pronto fiebre, dificultad para respirar, tos. Esos síntomas son los cuales se les identificaba al usuario. Si los usuarios referían que cientos de nosotros debíamos remitirlos a la parte de urgencias del Hospital La Rosa, que es el que está manejando ahorita todos los pacientes sintomáticos respiratorios. La falta de compromiso y seriedad de personas que brindan información falsa para evitar el aislamiento obligatorio y hasta una sanción policial es una de las dificultades que tiene el mapeo epidemiológico en Pasto. De allí, luego que continúa la propagación del COVID-19. Hay pacientes que a pesar de que presenten esta sintomatología o hayan estado en contacto con algún paciente con COVID, ellos no nos dicen la verdad de los síntomas, ya que si el paciente hay necesidad de aislarlo, hay personas que por el trabajo o por cualquier circunstancia no desean ser aisladas. Entonces ellos evitan darnos toda la información que nosotros les solicitamos. Entonces, aparte de eso, también se estuvo realizando el tamizaje en la parte de Bavaria, en donde conjunto con la Policía Nacional se estaba parando a todos los transeúntes, digamos, a las personas que se desplazaban de diferentes partes que ingresan acá a la ciudad de Pasto. También a las personas venezolanas que se desplazan como caminantes, se les realizaba el tamizaje y se les entregaba un certificado en donde nosotros como personal de salud, pues certificamos que el paciente o el usuario se encuentra al momento sin sintomatología. El diagnóstico a tiempo de pacientes COVID evita la propagación del coronavirus y también la atención del paciente de manera oportuna. Las autoridades de salud continúan recomendando el uso de las medidas de bioseguridad.